La S36 es una de las armas que menos he utilizado en el juego y a las pruebas me remito ya que la última vez que traje un video de este arma fue literalmente hace un año o sea que las cosas han cambiado muchísimo desde la última vez que la utilicé así que el día de hoy vamos a probar el estado actual de la S36 Tú en serio es ver este arma y recordar aquella época en la que estaba rotísima y todos los pro players la usaban porque bueno esa era el arma más meta de todo el juego pero bueno recibió unos cuantos nerfeos que le hicieron prácticamente desaparecer del mapa a excepción de esta temporada número 2 que ha recibido un bufeo en un accesorio en concreto que nos aumenta la velocidad de apuntado entonces bueno vamos a armar la clase de esta S36 y primero que nada vamos a ponerle un freno de boca ligero RTC básicamente porque el arma su recoil no es tan fuerte, tiene un recoil horizontal notable pero no es nada fuera del otro mundo y un recoil vertical que tampoco es que sea algo fuera del otro mundo así que creo que el freno de boca ligero RTC es una de las mejores opciones a ponerle en segundo lugar vamos a ponerle el cañón ligero y extendido de MIP que nos aumenta un poquito más el alcance y se nota muchísimo a lejanas distancias, bueno valga la redundancia ¿no? tercer accesorio vamos a ponerle el protagonista del día de hoy que es esta culata combat GKM la cual nos dice que aumentó un poquito más la velocidad de apuntado si bien es cierto nos reduce el control del retroceso vertical y el estremecimiento por impacto así que eso lo vamos a solventar en este caso con una empuñadura frontal de ataque para que la resta que le hizo de control de recoil vertical no le afecte prácticamente nada la S36 a diferencia de las demás ametralladoras ligeras esta no necesita una prestidigitación ya que su velocidad de recarga por defecto me parece que es buenísima así que en vez de ocupar el slot con una prestidigitación vamos a cambiarlo por un láser táctico o WC porque al ser ametralladora ligera apunta lentísimo y esta es mi clase que me ha gustado mucho con la S36 las ventajas que nos vamos a poner en primer lugar va a ser un ágil que nos ayuda a apuntar más rápido después de sprintar la segunda ventaja que nos vamos a poner va a ser un lleno de energía para tener la mayor velocidad para poner un trophy o una mina o lo que sea como pues es un arma pesada pues que nos ayude a mejorar eso ahora bien como la culata combat GKM nos perjudica el estremecimiento también podría recomendar lo que es una dureza o si no en últimas un despiadado estas dos también las recomiendo tomar en cuenta y por último como se mueve relativamente lento el personaje al llevar un arma tan pesada vamos a ponernos un silencio mortal para que el enemigo no nos escuche tan de lejos y no nos dé tiempo a reaccionar rápidamente porque somos lentos con este arma por último en la actitud de operador me apetecía bastante usar lo que es un purificador que debe estar por aquí y pues para ver que tal está a día de hoy tampoco me parecía uno de los más rotos pero bueno yo creo que puede solventar todo listo para irnos a ranked bueno tocó el mapa de crossfire así que el cañón que le pusimos la verdad le viene de perlas se cargaron a todo mi equipo bueno le estaba esperándome lo más probable perfecto oye tiene buen time to kill vale están en la parte de arriba capturando el punto así que espérate que puedo verlos hay otro uh buenísima que no derribes mi UAV perfecto me parece escuchar a otro por aquí compañero cuidado cuidado que te revientan lo reventaron ojo vale se me iba un poco el dedo ahí eh ¿dónde se fue? ah vale oye nada mal perfecto perfecto este también fuera vale sabía que me estabas buscando no 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 la granada la mina que digo dios mío wow que locura eh vale lancemos esto uh uh esto para ti con mi cariño fíjate que recuerdo muy mal la RPD pero esta S36 me está gustando mucho eh si si uh dios mío que susto vale ahí fue un poco tiragrapas vale este ni se pispa es que no sé me parece que está suficientemente bien el arma eh vale le logramos hacer igual van a uno mira vamos a recargar esto eh ah que mala suerte vale me robaron la primera kill pero no pasa nada vale eso fue un poco loco de mi parte vamos a decirle a los equipos que se pongan las pilas pero es que en serio me está gustando mucho la S36 no es la mejor uh no es la mejor pero me parece solvente adiós adiós vale toma bombazo este también fuera vale está deleteada este bueno Typhoon si puedes apuntar un poquito mejor te lo agradecería vale ya tenemos dos rachas le damos con el RPG buen nivelador van bien bueno me eliminan por detrás este que estaba campeándose ahí vale vamos a intentar mantener un poquito la zona vamos a poner un Trophy de momento después a capturar uh vale por ejemplo quedamos el OV para el equipo vale tú te lo curó de partida eh no ay que mala suerte esto para ti aunque no soy mucho de ligeras sin duda esta me parece de las mejorcitas vale perfecto gracias al cochecito me recuerda un poco al M4 al MG a veces compañero por favor vale se lo carga estaba clarísimo ojito que escuche tus pasos y ha sido un buen prefire de mi parte sacamos un liberador vale tenemos un nuevo OV de hecho lo lanzamos eh otra vez vale defendemos un poquito al compi vale este que nos estaba fastidiando en el respawn no entiendo a veces por qué los respawn no cambian o sea están raros últimamente sobre todo para el modo de juego de punto caliente no sé por qué ojo va apunté muy lento buenísima doble compañero y finaliza la partida con una victoria partidaza me ha encantado la verdad es que el resultado final me parece bastante acorde porque es que en serio los tres hicimos un destrozo en esta partida bestial así que nada chicos que les ha parecido a ustedes la S36 a mí me ha gustado obviamente nuevamente las ametralladoras ligeras no son de lo mejorcito que hay para jugar en partidas de ranked pero tanto esta como yo recuerdo la M4 y el MG me parecen de las dos mejorcitas que hay a tomar en cuenta así que nada dejadme en los comentarios ustedes que opinan les mando un fuerte abrazo los quiero mucho y nos vemos en la próxima hasta luego y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina